Mientras los desplazados por el temor del crimen organizado retornaban de su refugio con rumbo a sus viviendas, este era el entorno urbano que observaban. En Frontera Comalapa, en la cabecera municipal e incluso en Ejidos, son cientos de bardas que llevan la pinta del hashtag Es Zasil y todos con Claudia. Esas pintas hacen alusión a la senadora Zasil de León y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuando falta un año para que en Chiapas y en México haya elecciones. En Frontera Comalapa existe tensión ante la confrontación de grupos del crimen organizado, lo que provocó que cerca de 4.000 personas huyeran y se refugiaran en Chico Muselo. En ese municipio es donde existe casi por cada cuadra una barda de las dos políticas. De acuerdo con el informe sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, en Comalapa el grado de rezago social es de medio y muy alto. No obstante, ahí se pintaron cientos de bardas ilegales que violan el artículo 134 de la Constitución, que en promedio tienen un costo de 1.500 pesos cada una. Ahí también hay bardas que indican que Morena es la esperanza de Comalapa. Zambul Revueltas, alerta Chiapas.